Bueno gente, ya estamos en Matute a apoyar a las chicas que van a jugar su primer partido en su casa con su gente así que estamos llegando, ya va a empezar el partido después de más de dos años que vuelvo a Matute así que arriba alianza ya saben, ya vienen no sé, 50.000 veces vienen al estadio y saben que tienen... listo, ya entramos volvimos al templo muchas gracias llegamos ¡Gol! 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 ¡Span! ¡Span! ¡San! 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 ¡Ey! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien carajo! ¡Qué golazo! Como 6-0, falta otro set Anais tiene que entrar, tiene que entrar fijo Fijo Insisto, Anais Vilca tiene que jugar ese momento Sí ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Gol! ¡Bien carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Qué bien! ¡Fiesta Matute! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! 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 Corazón a la salima, corazón para ganar, a la victoria volveremos, para verte campeonar. No puedo parar, ole ole ole, ole ole ole, ole ole ole, ole ole ole, cada día te quiero más, yo soy la alianza, es un sentimiento, no puedo parar. Bien, ya era hora que ingrese, ya era hora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grande, Andy! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acabó! ¡Uy, los perdedores! ¡Ya ganan los perdedores! ¡Se acabó! ¡Gracias, Ana! ¡Aliado del grupo femenino! ¡Gracias, Teresa! ¡Aporaz! ¡Ascrita a Utra! ¡Tecnología de reclamo de libro del dolor! ¡Utas, faltaba un gol más para el segundo set! Bueno, no importa, 11 a 1, que rico. Le va a alianza toda la vida. Y la mejor hinchada, la mejor hinchada. ¡No puedo parar! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy la alianza! ¡Es un sentimiento! ¡Eso! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡Por el erosion! ¡Corazón, alianza, arriba! ¡Corazón, para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Para verte campeonar! ¡Corazón, alianza, arriba! ¡Corazón, para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Para verte campeonar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Campión! ¡Alianza! ¡Campión! ¡Alianza! ¡Campión! Triunfazo en Matute Goliá 11 a 1 faltaba un gol en el segundo set pero bueno ahí vamos rumbo del bicampeonato rivales a toda la vida toda la vida